En las antiguas páginas del Libro de Números, nos encontramos con Balaam, un enigmático vidente cuyo destino se entrelaza con el pueblo de Israel. Conocido por su habilidad para bendecir y maldecir, Balaam es convocado por el rey Balak para maldecir a Israel, pero se encuentra en un viaje divinamente intervenido, marcado por un burro parlante y un ángel celestial, que lo guía hacia un camino de bendiciones inesperadas. Este video explora la compleja historia de Balaam, sumergiéndonos en un relato de obediencia, avaricia y revelación divina, que aún hoy resuena con lecciones profundas sobre la voluntad y soberanía de Dios. Acompáñanos en este fascinante viaje por una de las historias más intrigantes de la Biblia. En un tiempo de grandes cambios y desafíos, los hijos de Israel, guiados por su fe y determinación, llegaron a los campos de Moab. Allí, al otro lado del río Jordán, frente a la antigua ciudad de Jericó, establecieron su campamento. Balak, pensativo y preocupado, al observar desde una distancia segura, Balak, hijo de Sipe, rey de Moab, contempla con una mezcla de asombro y temor las acciones de los israelitas. Sus ojos reflejan la inquietud que agita su corazón. El miedo se apodera de Moab, un temor profundo y abrumador, al ver la magnitud y el poder del pueblo de Israel. La multitud de israelitas, fuerte y resuelta, se convierte en una fuente de gran ansiedad para Moab y sus habitantes. Dijo Balak, dirigiéndose a los ancianos de Madian mirad esta multitud que se extiende ante nosotros, devorando todo a su paso como un buey hambriento en un campo de hierba. ¿Qué haremos ante tal fuerza, ante tal número? En ese momento, Balak, hijo de Sipe, no sólo era el observador de esta gran congregación de Israel, sino también el líder de Moab, llevando sobre sus hombros el peso de la seguridad y el futuro de su pueblo. La llegada de los hijos de Israel no era sólo un evento físico, sino también un momento de gran significado y consecuencias. En el corazón de Balak y en las mentes de los líderes de Moab y Madian, se encendía la chispa del miedo y la incertidumbre, presagiando un tiempo de grandes decisiones y posibles conflictos. En un acto de desesperación y astucia, Balak, el rey de Moab, concibió un plan. Decidido a proteger su reino de la creciente amenaza que representaban los hijos de Israel, envió mensajeros en busca de Balaam, hijo de Bíe, un hombre conocido por su poderosa influencia y habilidades místicas. Dijo Balak, dictando a sus mensajeros, ve y encuentra a Balaam en Pite, junto al río, en la tierra de los hijos de Amao. Dile que un pueblo, emergido de Egipto, ha cubierto nuestra tierra como una marea imparable. Están a las puertas de mi reino. Necesito que vengas y maldigas a este pueblo por mí. Son poderosos, pero con tu maldición, quizás podamos derrotarlos y expulsarlos. Recuerda, Balaam, aquellos a quienes bendices son bendecidos, y aquellos a quienes maldices, malditos. Los ancianos de Moab y Madian, llevando consigo regalos y el precio de la adivinación, partieron en su misión. Su viaje los llevó a través de tierras y ríos hasta que finalmente llegaron a la presencia de Balaam. Con reverencia y urgencia, le entregaron el mensaje de Balak. Dijo el anciano de Moab, entregando el mensaje Balaam, hijo de Bíe, Balak, rey de Moab, te envía esta súplica. Un pueblo poderoso ha surgido de Egipto y ahora amenaza nuestras tierras. El rey Balak cree en tu poder para bendecir y maldecir. Te pide que vengas y maldigas a este pueblo, para que Moab pueda prevalecer contra ellos. Los ojos de Balaam reflejaban un destello de interés y cálculo mientras escuchaba las palabras de los ancianos. La petición era inusual, peligrosa y llena de posibilidades. En su mente, Balaam sopesaba las consecuencias de tal acción, consciente del poder que sus bendiciones y maldiciones podían ejercer en el destino de las naciones. La noche cayó sobre la tierra, envolviendo todo en un manto de oscuridad y misterio. Balaam, consciente de la gravedad de la petición de Balak, no tomó una decisión apresurada. A los mensajeros de Moab les indicó que pasaran la noche, prometiéndoles una respuesta al amanecer, una vez que hubiera consultado con Yahvé, el dios que él sabía que tenía el poder de determinar el curso de los acontecimientos. Dijo Balaam, a los mensajeros permanezcan aquí esta noche. Necesito buscar la guía de Yahvé. Mañana les daré la respuesta que él me indique. Mientras los jefes de Moab se acomodaban para pasar la noche, un aire de expectativa y tensión flotaba en el ambiente. Balaam, retirándose a un lugar tranquilo, buscó la presencia de Dios, esperando recibir una dirección clara. En la quietud de la noche, Dios vino a Balaam. La presencia divina era palpable, y una voz resonó, cortando el silencio. Dijo Dios, a Balaam, Balaam, ¿quiénes son estos hombres contigo? La pregunta de Dios no era sólo una indagación sobre la identidad de los visitantes, sino también un sondeo a las intenciones y el corazón de Balaam. En ese momento, Balaam se encontraba ante una encrucijada de decisiones y lealtades, y la respuesta de Dios guiaría sus próximos pasos. El aire estaba cargado de expectación mientras Balaam se preparaba para responder a la pregunta del Todopoderoso. En la quietud de la noche, con las estrellas brillando como testigos silenciosos, Balaam se encontraba frente a la presencia divina. La gravedad del momento no se le escapaba. Con voz firme, pero consciente de la magnitud de lo que estaba revelando, Balaam transmitió el mensaje de Balak a Dios. Dijo Balaam, con respeto y seriedad Balak, hijo de Sipe, rey de Moab, me ha enviado un mensaje urgente. Él dice, mira a este pueblo que ha salido de Egipto, como ha cubierto la tierra. Ven ahora y maldícelos por mí. Quizás así pueda yo vencerlos y expulsarlos de la tierra. La solicitud de Balak, cargada de temor y desesperación, resonó en el silencio de la noche. Balaam, un hombre acostumbrado a lidiar con los poderes y las fuerzas espirituales, sabía que estaba en un momento crucial. No era sólo una cuestión de pronunciar palabras de bendición o maldición, estaba en juego el destino de un pueblo entero. La respuesta de Dios a esta petición no sólo determinaría el curso de acción de Balaam, sino que también revelaría el carácter y los planes divinos para el pueblo de Israel. Balaam esperaba, sabiendo que la respuesta que estaba a punto de recibir sería de gran importancia, no sólo para él y para Balak, sino también para el curso de la historia. La noche había dado paso a un nuevo amanecer, y con él, una decisión divina había sido tomada. Balaam, aún envuelto en la serenidad del amanecer, se enfrentaba a un momento decisivo. Dijo Dios, con autoridad y claridad, Balaam, no debes ir con ellos. No maldecirás a este pueblo, porque son benditos. Las palabras resonaron en el corazón y la mente de Balaam. No había lugar para dudas o interpretaciones alternativas. La voluntad de Dios era clara y directa. Israel, el pueblo que emergió de Egipto, estaba bajo su protección divina y bendición. Con la luz del día llenando su espacio, Balaam se dirigió a los jefes moabitas que habían pasado la noche esperando su respuesta. Se podía sentir una mezcla de expectativa y ansiedad en el aire. Dijo Balaam, con firmeza y respeto regresen a su tierra, pues Yahvé no me permite acompañarlos. Los jefes de Moab, sorprendidos y quizás decepcionados, no tuvieron más opción que aceptar la respuesta de Balaam. Habían llegado con la esperanza de llevar consigo al famoso adivino, pero se marchaban con las manos vacías. Dijeron los jefes de Moab, comunicando a Balaam, se ha negado a venir con nosotros. El mensaje era sencillo, pero cargado de significado. Balaam, que había puesto sus esperanzas en Balaam para maldecir a Israel, tendría que enfrentar la realidad de que sus planes no se alineaban con los designios divinos. La negativa de Balaam no era sólo una decisión personal, era un reflejo de la voluntad de un Dios que había declarado a Israel como un pueblo bendito. En un giro inesperado, Balak, rey de Moab, no cedió por vencido. Determinado en su propósito, envió una delegación aún más impresionante que la anterior. Esta vez, los emisarios eran más numerosos y ostentaban mayor prestigio, reflejando la urgencia y la importancia que Balak daba a su petición. Dijeron los emisarios, con una mezcla de respeto y urgencia Balak, hijo de Zipe, te envía este mensaje, por favor, no te niegues a venir a mí. Te colmaré de honores y haré todo lo que me pidas. Ven, te lo ruego, y maldice a este pueblo por mí. La oferta era tentadora, llena de promesas de riqueza y poder. Balak estaba dispuesto a dar a Balaam casi todo lo que pidiera con tal de lograr su objetivo, la maldición del pueblo de Israel. La presión sobre Balaam aumentaba, no sólo por las promesas de recompensa, sino también por la insistencia y la importancia que los emisarios de Balak le daban a su solicitud. Dijo Balaam, reflexivo y cauteloso la situación se complicaba para Balaam. Por un lado, las promesas de Balak eran atractivas y difíciles de ignorar. Por otro, ya había recibido una instrucción clara de Dios. ¿Qué haría Balaam ante esta renovada y tentadora oferta? ¿Prevalecería la promesa de riqueza y honor sobre la palabra divina? La noche cayó sobre el campamento donde Balaam y los emisarios de Balak aguardaban. La tensión era palpable, todos pendientes de la decisión final de Balaam. Este, consciente de la gravedad de la situación, se dirigió a los mensajeros con una firmeza que reflejaba su respeto por la autoridad divina. Dijo Balaam, con determinación y respeto aunque Balak me llenara su casa de plata y oro, no puedo desobedecer la orden de Yahvé, mi Dios, en lo más mínimo. Por favor, quédense esta noche, y yo buscaré más orientación de Yahvé. Esa noche, mientras el campamento dormía, Dios se acercó a Balaam. La atmósfera se llenó de una expectativa silenciosa. La respuesta divina no sólo determinaría el destino de Balaam, sino también el de un pueblo entero. Dijo Dios, con autoridad y claridad han venido estos hombres a buscarte. Levántate y ve con ellos. Pero recuerda, sólo debes hacer lo que yo te ordene. Las palabras de Dios resonaron en el corazón de Balaam. Aunque le era permitido ir con los emisarios, las instrucciones eran claras. Sólo debía actuar según la voluntad divina. La mañana traería consigo un nuevo capítulo en esta historia, donde la fidelidad de Balaam a las instrucciones divinas sería puesta a prueba. Al amanecer, Balaam se levantó, lleno de determinación. Con diligencia, encilló su asna y partió con los jefes de Moab, sin saber que su decisión desataría la ira de Yahvé. Mientras avanzaban por el camino, un suceso extraordinario se despegó ante ellos. El ángel de Yahvé se presentó en su camino, invisible para Balaam, pero no para su asna. La figura celestial, espada en mano, era una barrera imponente en su ruta. La asna, al ver al ángel, comprendió el peligro y, en un acto de instinto, se desvió del camino, adentrándose en el campo. Balaam, desconcertado y frustrado por la acción de su montura, no dudó en reprenderla con golpes, intentando forzarla a retomar el camino. Este primer encuentro marcaba el inicio de una serie de eventos extraordinarios, donde la voluntad divina se manifestaría de maneras inesperadas. Balaam, aún ajeno a la presencia celestial, estaba a punto de enfrentarse a una realidad que desafiaba su comprensión y sus planes. La escena se intensificó cuando el ángel de Yahvé eligió un nuevo lugar para confrontar a Balaam y su asna, un camino estrecho, flanqueado por muros de viñedos a ambos lados. Un pasaje que parecía conducir hacia lo desconocido. La asna, con su percepción aguda, volvió a ver al ángel. Esta vez, en un intento por evitar un encuentro directo, se apretó contra el muro, rozando dolorosamente el pie de Balaam contra la piedra. La reacción de Balaam fue inmediata y severa, golpeando al animal una vez más, sin comprender la razón de su comportamiento. El ángel de Yahvé, persistente en su misión, se trasladó a un punto aún más estrecho del camino. En este lugar, el paso era tan angosto que no quedaba espacio para desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. La situación se tornaba cada vez más tensa, y Balaam se encontraba en el umbral de un encuentro que desafiaría su entendimiento y cambiaría el curso de su viaje. En un giro inesperado y sorprendente, la situación alcanzó un punto crítico. La asna, al ver nuevamente al ángel de Yahvé, no encontró otra salida que echarse al suelo bajo Balaam. La frustración de Balaam se desbordó, y en su ira, golpeó al animal con su bastón, sin saber que estaba a punto de vivir un momento extraordinario. De repente, en un acto milagroso, Yahvé concedió el poder del habla al asna. Con una voz que rompía todas las leyes de la naturaleza, el animal se dirigió a Balaam, preguntándole, ¿qué te he hecho para que me golpees así, tres veces? Balaam, en un estado de sorpresa mezclado con ira, respondió al asna como si fuera lo más natural, me estás haciendo quedar en ridículo. Si tuviera una espada en la mano, ya te habría matado. La tensión entre el hombre y la bestia alcanzaba su punto álgido, en un diálogo que desafiaba toda lógica y entendimiento humano. En un momento de revelación y humildad, la burra habló nuevamente, cuestionando a Balaam con una lógica inesperada. ¿No soy yo tu burra, la que ha sido tu fiel montura desde tu juventud? ¿Acaso he acostumbrado a fallarte de esta manera? Balaam, enfrentado a esta verdad ineludible, solo pudo admitir con un simple no. En ese instante crucial, Yahvé intervino una vez más, abriendo los ojos de Balaam a una realidad que había estado oculta para él. Ante sus ojos se reveló el ángel de Yahvé, imponente y majestuoso, con una espada desenvainada en su mano. Sobrecogido por la visión, Balaam no tuvo otra opción que inclinarse y postrarse en señal de respeto y temor. El ángel de Yahvé, con una voz que resonaba con autoridad y reproche, cuestionó a Balaam, ¿Por qué has azotado a tu burra estas tres veces? He venido para obstruir tu camino, porque tu viaje es imprudente ante mis ojos. La presencia del ángel era un recordatorio poderoso de que no todos los caminos están abiertos y que algunas rutas pueden estar marcadas por una advertencia divina. La tensión en el aire era palpable cuando el ángel de Yahvé reveló la verdad detrás de los actos de la burra. El burro me vio y se apartó de mí tres veces. Si no hubiera sido por su astucia, ya te habría quitado la vida, aunque a ella la habría perdonado. Las palabras del ángel resonaron con una advertencia severa y un reconocimiento de la sabiduría instintiva del animal. Consciente de su error y la gravedad de la situación, Balaam respondió con humildad y arrepentimiento. He pecado. No sabía que estabas en mi camino. Si mi actuar te ha enfadado, estoy dispuesto a regresar. Su voz reflejaba la sinceridad de alguien que ha sido confrontado con una verdad ineludible y está dispuesto a enmendar su camino. El ángel de Yahvé, reconociendo el cambio en el corazón de Balaam, le dio instrucciones claras, ve con estos hombres, pero recuerda hablar sólo lo que yo te ordene. Con esta directriz, Balaam continuó su viaje, acompañado por los jefes enviados por Balak, llevando consigo una nueva perspectiva y un mandato divino que no debía ser ignorado. La llegada de Balaam a Moab fue un evento de gran expectación. Balak, consciente del poder y la fama del vidente, había salido al encuentro de Balaam, ansioso y lleno de expectativas. Se encontraron en un lugar significativo, Ar de Moab, cerca de la frontera de Arnón, un lugar que marcaba el límite extremo del país. Con una mezcla de reproche y curiosidad, Balaam cuestionó a Balaam, ¿no envié mensajeros para llamarte? ¿Por qué tardaste en venir? ¿Acaso dudaste de mi capacidad para honrarte adecuadamente? Las palabras de Balak reflejaban su inquietud y la importancia que le daba a la presencia de Balaam. Balaam, con la serenidad de quien sabe que está guiado por una fuerza mayor, respondió con calma y firmeza. Aquí estoy, como pediste. Pero debes entender algo crucial, solo puedo hablar las palabras que Dios ponga en mi boca. Su respuesta era un recordatorio claro de que, a pesar de las expectativas de Balak y las circunstancias políticas, su fidelidad a la voluntad divina era inquebrantable. La colaboración entre Balaam y Balak tomó un nuevo rumbo. Juntos, se dirigieron hacia Kiryat-Jusot, un lugar que marcaba una nueva etapa en su empresa conjunta. En Kiryat-Jusot, Balak realizó un acto de hospitalidad y reverencia, sacrificó bueyes y ovejas, un gesto tradicional de honor y respeto en aquellos tiempos. Estos sacrificios no solo eran ofrendas a los dioses, sino también una manera de fortalecer los lazos entre los presentes, incluyendo a Balaam y a los jefes que lo acompañaban. Balak, al día siguiente, con la luz del amanecer, Balak dio a Balaam a Bamot Baal. Este lugar era estratégicamente significativo, ya que desde allí se podía observar el vasto campamento enemigo. Balak, con sus propios planes y esperanzas, quería que Balaam viera la magnitud del pueblo que deseaba maldecir. Era un intento de impresionar al vidente, de mostrarle la urgencia y la importancia de su petición. Balaam, acompañando a Balak, observaba. Aunque sus acciones futuras aún eran inciertas, estaba claro que la situación era compleja y que las decisiones que tomara tendrían un impacto significativo. La tensión entre las expectativas de Balak y la voluntad divina que Balaam debía seguir era palpable en el aire de Bamot Baal. En un giro de acontecimientos, Balaam, el vidente, tomó la iniciativa. Se dirigió a Balak con una solicitud específica, una que resonaba con la solemnidad y la tradición de su oficio. Edifícame siete altares, dijo, y tráeme siete becerros y siete carneros. Esta petición no era trivial. Los números siete y la construcción de altares eran profundamente simbólicos, imbuidos de significado espiritual y ritual. Balak, aunque quizás no comprendiera completamente el significado de la petición de Balaam, hizo lo que se le pidió. En cada uno de los siete altares, ofreció un toro y un carnero en holocausto, un acto de devoción y sacrificio. Estos actos eran expresiones de fe y esperanza, de un deseo de influir en fuerzas más allá del entendimiento humano. Una vez que los altares estuvieron listos y los sacrificios hechos, Balaam instruyó a Balak para que se quedara junto a sus holocaustos. Voy a ir, quizás Yahvé me permita encontrarlo, dijo Balaam, sugiriendo una búsqueda de una señal o mensaje divino. Se retiró a una colina pelada, un lugar apartado, propicio para la contemplación y la recepción de visiones. Allí, en soledad, Balaam esperaba recibir una revelación, algo que pudiera comunicarle a Balak, algo que determinaría el curso de sus acciones futuras. En un momento crucial de la narrativa, Dios mismo salió al encuentro de Balaam. Este encuentro, cargado de significado y propósito, marcó un punto de inflexión en la historia. Balaam, consciente de la gravedad del momento, informó a Dios sobre los siete altares que había preparado y los holocaustos que había ofrecido, un toro y un carnero en cada uno. Era un gesto de respeto y obediencia, un intento de alinear sus acciones con las expectativas divinas. En respuesta, Yahvé intervino de manera decisiva. Puso una palabra en la boca de Balaam, una revelación específica que debía ser comunicada a Balak. Este acto de impartir palabras a Balaam era más que una simple instrucción, era una carga, una responsabilidad que Balaam debía llevar ante el rey de Moab. Obedeciendo el mandato divino, Balaam regresó donde Balak. Lo encontró en un estado de expectativa, de pie junto a su holocausto, rodeado de todos los jefes de Moab. La escena estaba cargada de tensión y anticipación. Balak, junto con sus jefes, esperaba una palabra, un oráculo que pudiera influir en el destino de su pueblo. Balaam, portador de la palabra divina, se encontraba en el umbral de revelar un mensaje que podría alterar el curso de los eventos. La atención de todos estaba fija en él, esperando escuchar la revelación que Yahvé había depositado en su corazón. En un momento de intensa expectación, Balaam comenzó a declamar su poema, un oráculo de profunda significación. Su voz resonó con autoridad y gravedad, capturando la atención de todos los presentes. Dijo Balaam, Balak me trajo desde Aram, el rey de Moab desde las colinas del este. Ven, me dijo, maldice a Jacob por mí, ven y denuncia a Israel. Pero, ¿cómo puedo maldecir a aquellos a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo denunciar a aquellos a quienes Dios no ha denunciado? Desde lo alto de los peñascos los veo, desde las colinas los observo. Ahí está un pueblo que vive aparte, que no se cuenta entre las naciones. Las palabras de Balaam, cargadas de una verdad ineludible, resonaron en el aire. Era un mensaje que desafiaba las expectativas de Balak y sus jefes. En lugar de maldiciones, Balaam pronunciaba una bendición, una afirmación de la protección y la elección divina sobre Israel. Su visión, elevada y distante, le permitía ver a Israel no como una amenaza o un enemigo, sino como un pueblo distinto, separado por la voluntad y el propósito divinos. En sus palabras, había un reconocimiento implícito de la singularidad y la bendición de Israel, un pueblo que no podía ser maldecido porque estaba bajo el cuidado y la bendición de Dios. La tensión en el aire era palpable mientras Balaam continuaba con su profecía, desafiando las expectativas de Balak. El rey de Moab, impaciente y frustrado, escuchaba con creciente desesperación. Dijo Balaam, ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o enumerar la cuarta parte de Israel? Que yo muera la muerte de los justos y que mi final sea como el suyo. Estas palabras, cargadas de un profundo respeto y admiración por el pueblo de Israel, resonaron en el aire. Balaam no solo se negaba a maldecir a Israel, sino que expresaba su deseo de compartir su destino, reconociendo la justicia y la bendición que reposaban sobre ellos. Dijo Balak, ¿Qué has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos y en cambio los has bendecido abundantemente. Dijo Balaam, ¿No debo acaso cuidar de hablar solo lo que Yahvé pone en mi boca? La frustración de Balak era evidente. A pesar de sus planes y deseos, se encontraba impotente ante las palabras de Balaam, quien permanecía fiel a la voluntad divina. Dijo Balak, Ven, te llevaré a otro lugar. Tal vez desde allí puedas maldecirlos por mí. Desde aquí solo ves una parte de ellos, no los ves en su totalidad. Con una mezcla de esperanza y desesperación, Balak guió a Balaam a un nuevo lugar, aferrándose a la posibilidad de que, desde una perspectiva diferente, podría obtener la maldición que tanto deseaba sobre Israel. Sin embargo, en el corazón de Balaam, la fidelidad a la palabra de Yahvé permanecía inquebrantable, un testimonio de su compromiso con una verdad más alta que los deseos y temores de los reyes mortales. En el campo de los espías, en la cumbre del Pisgá, el aire estaba cargado de expectativa. Balak, rey de Moab, había llevado a Balaam a este nuevo lugar, esperando que desde aquí, finalmente, pudiera maldecir al pueblo de Israel. Dijo Balak, construye los altares y realiza los sacrificios. Quizás desde este lugar puedas cumplir mi deseo. Balaam obedeció. Se erigieron siete altares y en cada uno se ofreció un holocausto de un toro y un carnero. El humo de los sacrificios se elevaba hacia el cielo, un símbolo de la súplica y la esperanza de Balak. Dijo Balaam, quédate aquí junto a tus holocaustos. Esperaré a que Yahvé me hable. Mientras Balak se quedaba junto a los altares, Balaam se apartó para esperar la palabra de Dios. El silencio del lugar era profundo, roto solo por el crepitar de las llamas y el murmullo del viento. Y entonces, Dios vino al encuentro de Balaam. Una vez más, el Creador habló al corazón del profeta, depositando en él las palabras que debía pronunciar. Dijo Dios, vuelve a Balak y dile exactamente lo que te he dicho. Con la palabra de Dios resonando en su mente, Balaam regresó donde Balak. El rey de Moab, ansioso y expectante, aguardaba el mensaje que Balaam traía. Sin embargo, en el corazón de Balaam, la certeza de su misión era clara, solo podía hablar la verdad que Dios le había revelado, sin importar las consecuencias o las expectativas de los reyes terrenales. El aire estaba impregnado de tensión y expectativa mientras Balaam se acercaba a Balak, quien estaba de pie junto a los restos humeantes de su holocausto. Los jefes de Moab, con miradas inquisitivas y rostros marcados por la incertidumbre, rodeaban al rey. Balak, con una mezcla de esperanza y ansiedad, se dirigió a Balaam. Dijo Balak, que dijo Yahvé, ¿qué palabras te ha dado para nosotros? Balaam, con la solemnidad de un mensajero divino, se preparó para declamar el mensaje que había recibido. Su voz resonó con autoridad y convicción, capturando la atención de todos los presentes. Dijo Balaam, levántate, Balak, y escucha. Presta atención, hijo de Zipe. Lo que tengo que decir es de suma importancia y viene del Altísimo. Dios no es como los hombres, que mienten, no es un ser humano para cambiar de opinión. Cuando Él habla, sus palabras son definitivas y sus decisiones inalterables. Lo que Él promete, lo cumple sin falta. Y ahora, la orden que he recibido de Él es clara, debo bendecir. Y cuando bendigo, mi bendición es irrevocable. Las palabras de Balaam resonaron en el silencio que siguió, dejando claro que no había lugar para la negociación o el cambio. La voluntad de Dios era firme y definitiva. Balak, el rey de Moab, se encontraba ante una verdad ineludible, la bendición de Dios sobre Israel no podía ser alterada por deseos humanos o rituales. La presencia y la promesa de Dios eran inmutables y Balaam era simplemente el portavoz de esa realidad divina. En el aire vibraba una mezcla de asombro y reverencia mientras Balaam continuaba su profecía. Balak, el rey de Moab, escuchaba con una mezcla de frustración y fascinación. Los líderes de Moab, reunidos alrededor, intercambiaban miradas de desconcierto. Balaam, con la mirada fija en el horizonte, hablaba con una voz que parecía resonar con el eco de la eternidad. Dijo Balaam, no he encontrado maldad en Jacob, ni he visto sufrimiento en Israel. Yahvé, su Dios, está con ellos, entre ellos resuena la aclamación de un rey. Dios los ha traído de Egipto, su fuerza es comparable a la de un toro salvaje. No hay augurio que pueda prevalecer contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Ahora se anuncia a Jacob, se dice a Israel, mira las obras de Dios, las maravillas que ha realizado. Este pueblo se levanta como una leona, se yergue como un león, no descansará hasta que haya devorado a su presa y bebido la sangre de los caídos. Las palabras de Balaam eran como un río caudaloso, incontenible y poderoso. Balak se encontraba impotente ante la verdad que se desplegaba ante él. La bendición de Dios sobre Israel era inquebrantable y su protección indiscutible. Israel no era un pueblo cualquiera, era un pueblo elegido y fortalecido por la mano de Dios mismo. La imagen de un león, majestuoso y poderoso, devorando a su presa, resonaba en las mentes de todos los presentes, un recordatorio formidable de la fuerza y la determinación con la que Dios defendía a su pueblo. La tensión en el aire era palpable mientras Balak, rey de Moab, enfrentaba la inquebrantable postura de Balaam. La frustración de Balak era evidente en cada palabra, en cada gesto. A su alrededor, el paisaje de Moab se extendía, testigo silencioso de este encuentro entre la voluntad humana y la divina. Dijo Balak, bien, bien. Si no puedes maldecirlos, al menos abstente de bendecirlos. Su voz, aunque intentaba ser firme, traicionaba un rastro de desesperación. Balaam, sin embargo, permanecía inmutable, su rostro era el de alguien que ha visto más allá del velo de lo mundano. Dijo Balaam, ¿no te lo he dicho ya? Debo hacer sólo lo que Yahvé me ordene. La respuesta de Balaam era como una roca inamovible, su fe y obediencia a la voluntad divina eran inquebrantables. Balak, sin embargo, no estaba listo para rendirse. Dijo Balaam, ven, te llevaré a otro lugar. Quizás desde allí, Dios consienta en maldecirlos. En su voz había un atisbo de esperanza, un deseo de encontrar alguna fisura en la armadura de la bendición divina sobre Israel. Pero Balaam, como un faro en medio de la tormenta, permanecía firme en su compromiso con la verdad y la palabra de Yahvé. La escena se llenaba de una tensión casi tangible, un juego de voluntades donde la fe y la desesperación se encontraban cara a cara. El viaje de Balak y Balaam los llevó a la cumbre de Peor, un lugar que se alzaba majestuosamente, dominando el vasto desierto. El aire era más fresco y la vista se extendía hasta el horizonte, donde el cielo se encontraba con la tierra en un abrazo eterno. Dijo Balaam, construye aquí siete altares y tráeme siete toros y siete carneros. La voz de Balaam resonaba con autoridad, mientras daba instrucciones precisas a Balak. Había en su tono una mezcla de respeto y solemnidad, consciente de la importancia del acto que estaba a punto de realizar. Dijo Balaam, será como dices. Balak, aunque impaciente y lleno de ansiedad, obedeció las instrucciones de Balaam. Uno a uno, los altares fueron construidos y sobre cada uno, un toro y un carnero fueron ofrecidos en holocausto. El humo de los sacrificios se elevaba hacia el cielo, como una oración silenciosa, un llamado a lo divino. El aire se llenó del aroma de los holocaustos y el sonido del viento parecía llevar consigo las esperanzas y temores de Balak. Balaam, por su parte, se mantenía en un estado de profunda concentración, su mente y espíritu en comunión con lo que estaba más allá de lo terrenal. En ese momento, en la cumbre de Peor, se jugaba un acto de fe y obediencia, un drama donde el poder de la palabra y la voluntad divina se manifestarían una vez más. En aquel momento, Balaam, el profeta de fama y misterio, comprendió un cambio fundamental en el curso de los acontecimientos. Percibió claramente que Yahvé, el Dios de Israel, deseaba bendecir a su pueblo. Esta vez, no buscó señales ni presagios como en ocasiones anteriores. En lugar de eso, se volvió hacia el desierto, hacia el vasto y abierto espacio donde Israel había acampado, dividido en sus tribus. Dijo Balaam, alzando los ojos y con una voz que resonaba con una mezcla de asombro y reverencia, oráculo de Balaam, hijo de Bíe, oráculo del varón de ojos que ven lejos. La voz de Balaam se elevó en el aire, clara y potente. Su mirada, que alguna vez había buscado en las estrellas y en los vuelos de los pájaros los designios del futuro, ahora se fijaba en el horizonte, en el pueblo de Israel. Dijo Balaam, el oráculo del que oye la palabra de Dios, ve lo que Sada y le hace ver, recibe la respuesta divina y sus ojos se abren. En ese instante, el Espíritu de Dios descendió sobre Balaam. Su percepción se agudizó, su visión se clarificó. No era ya el adivino que jugaba con enigmas y oscuros presagios, sino un vidente cuyos ojos se habían abierto a la verdad divina. Las palabras de Balaam, cargadas de poder y misterio, flotaban sobre el aire del desierto, llegando a los oídos de quienes lo rodeaban. Había en ellas una profundidad que iba más allá de lo terrenal, un mensaje que trascendía el tiempo y el espacio, conectando el corazón humano con lo divino. En ese momento, en el desierto, frente a las tribus de Israel, Balaam se convirtió en un canal de la verdad divina, un instrumento a través del cual la voluntad de Yahvé se manifestaba. Era un momento de revelación, un instante en el que el cielo tocaba la tierra. Balaam, con los ojos iluminados por una visión divina, contemplaba el campamento de Israel. Su voz, impregnada de una nueva sabiduría y respeto, comenzó a describir lo que veía en su mente y corazón. Dijo Balaam, con una voz llena de admiración y asombro, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Cuán bellas son tus moradas, Israel. Sus palabras pintaban un cuadro vívido del campamento de Israel, extendiéndose como valles fértiles y vastos, llenos de vida y promesa. Dijo Balaam, como valles que se extienden lejos, como huertos a la orilla de un río, como halos plantados por Yahvé, como cedros junto a las aguas. En su profecía, Balaam veía el futuro glorioso de Israel, un futuro lleno de poder y bendición. Veía un linaje del cual surgirían héroes y líderes, un pueblo destinado a la grandeza bajo la guía de Yahvé. Dijo Balaam, de su estirpe surge un héroe, el reina sobre innumerables pueblos. Su rey es más grande que Agag, su majestad es exaltada. Las palabras de Balaam resonaban con una certeza y una fuerza que iban más allá de la simple observación. Eran una proclamación de la grandeza futura de Israel, una nación bendecida y protegida por Yahvé. En su visión, Balaam veía a Israel no sólo como un pueblo en el desierto, sino como una fuerza poderosa y majestuosa destinada a dejar una huella imborrable en la historia del mundo. En ese momento, con el desierto como testigo, Balaam se convirtió en un portavoz de la gloria futura de Israel, un vidente que, a pesar de haber sido llamado para maldecir, se encontró a sí mismo bendiciendo con palabras que fluían directamente del corazón de Dios. La tensión en el aire era palpable mientras Balaam continuaba su profecía, revelando más de la poderosa naturaleza de Israel y su destino divino. Balak, el rey de Moab, escuchaba con creciente frustración y enojo. Dijo Balaam, con voz firme y segura, Dios lo sacó de Egipto, él es para él como los cuernos de un toro salvaje. Se alimenta de los cadáveres de sus enemigos y despedaza sus huesos. Las palabras de Balaam pintaban una imagen de Israel como un poderoso león, temido y respetado. Dijo Balaam, se ha echado, se ha echado, como león, como leona, ¿quién se atreve a despertarlo? Benditos sean los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Balak, incapaz de contener su ira, estalló en un furioso reproche hacia Balaam. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y rabia. Dijo Balak, con voz alta y colérica, te traje para maldecir a mis enemigos y tú los bendices tres veces. Vete y vete a tu casa. Prometí colmarte de honores. Ya ve mismo os los ha quitado. La ira de Balak era un torrente de decepción y frustración. Había esperado que Balaam fuera una herramienta para sus propios fines, pero en cambio, se encontró con un profeta fiel a la palabra de Yahvé. Balaam, de pie ante la furia de un rey, permanecía inquebrantable, un canal de la verdad divina, incapaz de ser doblegado por la ira o las promesas de recompensa terrenal. En ese momento, en la cumbre de peor, se reveló la verdadera naturaleza de la relación entre Dios y su pueblo elegido, una relación que no podía ser alterada por la voluntad de los reyes o las maquinaciones de los hombres. La bendición de Israel era firme, un decreto divino que ningún poder en la tierra podía revocar. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras Balaam se dirigía a Balak con una mezcla de firmeza y serenidad. A pesar de la ira del rey, Balaam se mantuvo inquebrantable en su compromiso con la verdad revelada por Yahvé. Dijo Balaam con una voz clara y decidida, no les dije a los mensajeros que me enviaste, aunque Balaam me diera su casa llena de oro y plata, yo no podría ir contra la orden de Yahvé y hacer nada por mi propia cuenta, ni bueno ni malo, lo que Yahvé dice es lo que yo diré. En sus palabras, Balaam reafirmaba su lealtad inquebrantable a la voluntad divina, más allá de cualquier recompensa terrenal que pudiera ofrecer pueblo, déjame advertirte lo que este pueblo hará a tu pueblo en el tiempo futuro. En ese momento, Balaam no sólo se erigía como un mensajero de la voluntad divina, sino también como un vidente que podía prever el destino y las interacciones entre los pueblos en el futuro. Su advertencia a Balak no era sólo el final de su misión actual, sino también una profecía de los eventos venideros, marcando un momento crucial en la historia de estas naciones. Balak, enfrentado a la inmutable voluntad de Yahvé expresada a través de Balaam, se encontraba en una encrucijada. La revelación de Balaam no sólo desafiaba sus deseos inmediatos, sino que también presagiaba un futuro que estaba más allá de su control. En este momento, la historia de estos pueblos tomaba un giro decisivo, uno que estaría marcado por las palabras proféticas de Balaam y la omnipresente voluntad de Yahvé. En un momento de profunda revelación, Balaam, conocido por su visión lejana y su capacidad para escuchar la palabra de Dios, se preparó para compartir una visión trascendental. Con los ojos de su mente abiertos por el conocimiento del Altísimo, comenzó a declamar su poema con una voz que resonaba con autoridad divina. Dijo Balaam, con una voz profunda y resonante, como si las palabras fluyeran a través de él desde una fuente más allá del mundo terrenal, el oráculo de Balaam hijo de Bíe, el oráculo del hombre con ojos que ven lejos, oráculo del que oye la palabra ve lo que Sada y le hace ver, recibe la respuesta divina y sus ojos se abren. La multitud escuchaba en silencio, cautivada por la presencia y las palabras de Balaam. Su mensaje era más que una simple profecía, era una ventana a un futuro distante, un vistazo a los designios divinos. Dijo Balaam, lo veo, pero no en el presente, lo contemplo, pero no de cerca, una estrella de Jacob toma el liderazgo, un cetro se levanta de Israel. Aplasta las sienes de Moab, los cráneos de todos los hijos de Zed. Las palabras de Balaam pintaban un cuadro de un futuro donde un líder emergente de Jacob, simbolizado por una estrella brillante, se levantaría con poder y autoridad. Este líder, como un cetro de Israel, traería victoria y dominio sobre Moab y los hijos de Zed, presagiando un cambio significativo en el equilibrio de poder en la región. La profecía de Balaam no sólo hablaba de eventos futuros, sino que también revelaba la intervención divina en los asuntos humanos, un recordatorio de que el curso de la historia está intrínsecamente ligado a la voluntad del Altísimo. En este momento, Balaam no era sólo un profeta, sino un mensajero de la historia aún por escribirse, un canal a través del cual el conocimiento del futuro era revelado a la humanidad. En un cambio repentino de tono, Balaam, el profeta de la visión lejana, volvió su atención hacia el destino de otras naciones. Con una mirada que trascendía el tiempo y el espacio, comenzó a hablar sobre Edomiseir, tierras destinadas a ser conquistadas y sobre el poder creciente de Israel. B dijo Alam, con una voz que resonaba con la inevitabilidad del destino, Edom se convierte en tierra conquistada, una tierra conquistada es Israel. Israel ejerce su fuerza, Jacob domina a sus enemigos y destruye a los fugitivos de Ar. Las palabras de Balaam eran como un viento que soplaba a través de los desiertos del tiempo, llevando consigo las semillas del cambio y la transformación. La audiencia podía casi visualizar a Israel fortaleciéndose, extendiendo su influencia y poder sobre sus adversarios, marcando el comienzo de una era de dominio y victoria. Dijo Balaam con una mirada penetrante, como si pudiera ver el final de una era, Balaam miró a Amalek y recitó su poema. Él dijo, Amalek primero entre las naciones, pero su posteridad perecerá para siempre. El destino de Amalek fue pronunciado con una certeza sombría. A pesar de su prominencia inicial, el final de Amalek estaba sellado, destinado a desaparecer en las páginas de la historia. Esta proclamación no sólo hablaba de la caída de una nación, sino también del inexorable flujo de la historia, donde incluso los más grandes pueden caer y ser olvidados. En este momento, Balaam no era sólo un vidente, sino un narrador de la historia humana, un testigo de los ascensos y caídas de naciones y pueblos. Su poesía era más que palabras, era un espejo del destino humano, reflejando tanto la gloria como la tragedia que aguarda en el camino del tiempo. Con la sabiduría de los siglos reflejada en sus ojos, Balaam continuó su serie de profecías, volviendo su atención hacia los Kenitas. Su voz, impregnada de un conocimiento ancestral, resonaba con el peso de los destinos aún no cumplidos. Dijo Balaam con una voz que evocaba imágenes de antiguas moradas y destinos inciertos, tu casa era firme, Cain y tu nido posado en lo alto de la roca. Pero el nido pertenece a Bíe, ¿hasta cuándo serás cautivo de Asiria? Las palabras de Balaam pintaban un cuadro de los Kenitas, un pueblo cuyo destino estaba intrínsecamente ligado a la tierra y a las fuerzas de la historia que se movían a su alrededor. La mención de Asiria, un poder emergente, sugería un cambio inminente, un futuro de incertidumbre y posiblemente de conflicto. Dijo Balaam, con una mirada que parecía atravesar continentes y mares, entonces miró a Agui y declamó su poema. Él dijo, la gente del mar se reúne en el norte, navíos de las costas de Kitim. Se abalanzan sobre Asiria, se abalanzan sobre Eber, él también perecerá para siempre. La profecía de Balaam se extendía más allá de las fronteras conocidas, hacia los misteriosos pueblos del mar y las lejanas costas de Kitim. Hablaba de conflictos y conquistas, de naciones que se alzaban y caían en el gran tablero de la historia. En sus palabras, Asiria y Eber no eran sólo nombres, sino símbolos de ciclos eternos de poder y decadencia. Con estas últimas palabras, Balaam, el profeta de visiones distantes, cerró su serie de oráculos. Se levantó, un hombre marcado por la sabiduría y el peso de lo que había visto y dicho. Se fue a su casa, dejando atrás un legado de profecías que resonarían a través de las generaciones. Balak, por su parte, también se fue por su camino, reflexionando sobre las palabras del profeta, palabras que habían trastocado sus planes y expectativas. La historia de ambos hombres, entrelazada por un breve momento en el tiempo, se disolvía ahora en las arenas del destino, cada uno llevando consigo las revelaciones y misterios de lo que había sido y lo que estaba por venir. Ahora te invitamos a disfrutar de la historia como está en el libro de números. Entonces los hijos de Israel partieron y acamparon en los campos de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Balak, hijo de Sipe, vio todo lo que Israel había hecho con los amorreos y Moab se apoderó de pánico delante de este pueblo a causa de su gran número. Moab tuvo miedo de los hijos de Israel, dijo a los ancianos de Madian, aquí hay una multitud que ahora está cosechando todo lo que nos rodea como el buey cosecha la hierba de los campos. Ahora bien, Balak, hijo de Sipe, era rey de Moab en ese momento. Y envió mensajeros a llamar a Balaam, hijo de Bíe, en Pite, junto al río, en la tierra de los hijos de Amau, diciendo, mira cómo este pueblo que viene de Egipto ha invadido toda la tierra, se han instalado en mi puerta. Ven, por favor, y maldice de mí a este pueblo, porque es más fuerte que usarlos del país. Porque esto sé, el hombre al que bendices es bendito, el hombre al que maldices es maldito. Partieron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian, llevando consigo el tributo de la adivinación. Encontraron a Balaam y le dieron el mensaje de Balak. Él les dijo, pasad aquí la noche, y yo responderé como Yahvé me mande. Así que los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Vino Dios a Balaam y le dijo, ¿Quiénes son estos hombres que están contigo? Balaam le dio a Dios esta respuesta, Balak hijo de Sipe me ha enviado este mensaje, mirad como este pueblo que viene de Egipto ha invadido toda la tierra. Ven y maldícelos por mí, entonces puedo ser capaz de derrotarlos y expulsarlos. Dios le dijo a Balaam, tú no debes ir con ellos. No maldecirás a este pueblo, porque son benditos. Balaam se levantó por la mañana y dijo a los jefes enviados por Balak, vuélvanse a su tierra, porque Yahvé no me dejará ir con ustedes. Entonces los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balak y dijeron Balak no quiere venir con nosotros. Balak volvió a enviar jefes más numerosos y de mayor renombre que los primeros. Vinieron a Balak y le dijeron mensaje de Balak hijo de Sipe te ruego que no rehúses venir a mí. Te colmaré de honores y haré todo lo que digas. Ven te lo ruego y maldice a este pueblo por mí. los enviados de Balak aunque Balak me diera su casa llena de plata y de oro yo no podría ir contra la orden de Yahvé mi Dios en cosa grande o pequeña. Ahora por favor pasen la noche aquí y yo sabré que más tiene que decirme Yahvé. Vino Dios a Balaam durante la noche y le dijo ¿No han venido estos hombres a llamarte? Levántate ve con ellos pero no debes hacer nada excepto lo que yo te diga. Balaam se levantó por la mañana encilló su asna y partió con los jefes de Moab. Su marcha encendió la ira de Yahvé y el ángel de Yahvé se puso en el camino para cerrarle el camino. Iba montado en su burro y sus dos sirvientes estaban con él. La burra vio al ángel de Yahvé que estaba de pie en el camino con una espada desenvainada en la mano y se desvió del camino y se alejó campo a través. Pero Balaam la golpeó para volverla de espaldas al camino. Entonces el ángel de Yahvé se detuvo en un camino angosto entre viñedos con un muro a la derecha y un muro a la izquierda. La burra vio al ángel de Yahvé y rozó la pared rozando el pie de Balaam. Balaam la golpeó de nuevo. El ángel de Yahvé se movió y se detuvo en un lugar tan angosto que no había lugar para pasar ni a derecha ni a izquierda. Cuando la burra vio al ángel de Yahvé se echó debajo de Balaam. Balaam se enfureció y la golpeó con su bastón. Entonces Yahvé abrió la boca del asna y dijo a Balaam ¿qué te he hecho? ¿Por qué me pegaste tres veces así? Balaam le respondió a la burra ¿por qué te estás burlando de mí? Si hubiera tenido una espada en la mano ya te habría matado. La burra dijo a Balaam no burra y no he sido tu montura desde tu juventud. En todo este tiempo ¿alguna vez he fallado en servirte? Él respondió no. Entonces Yahvé abrió los ojos de Balaam vio al ángel de Yahvé de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano y él se inclinó y cayó postrado sobre su rostro y el ángel de Yahvé le hacía tu asna tres veces. Yo mismo había venido a cerrarles el paso mientras estoy aquí tu camino está bloqueado. El burro me vio y se apartó de mí tres veces. Tienes suerte de que se desviara o ya debería haberte matado aunque la habría perdonado. Balaam respondió al ángel de Yahvé he pecado. No sabía que estabas parado en mi camino. Sin embargo si estás enojado conmigo regresaré. El ángel de Yahvé respondió a Balaam ve con estos hombres pero di lo que yo te diga. Entonces Balaam fue con los jefes enviados por Balak. Balak supo que Balaam venía y salió a su encuentro en dirección a Ar de Moab en la frontera de Arnón en el extremo más lejano del país. Balak dijo a Balaam no envíe mensajeros para llamarte. ¿Por qué no viniste a mí? Pensaste quizás que no podría conferirte ningún honor. Balaam respondió a Balak M aquí a tu lado. ¿Puedo aclararme ahora? La palabra que Dios ponbe en mi boca esta hablaré. Balaam partió con Balak llegaron a Kiryat Husod Balak sacrificó bueyes y ovejas y ofreció porciones a Balaam y a los jefes que con él estaban. A la mañana siguiente Balak tomó a Balaam y lo llevó a Bamod Baal desde donde podía ver el final del campamento. Balaam dijo a Balaam edifícame siete altares y tráeme siete becerros y siete carneros. Balak hizo lo que le pidió Balaam y ofreció en holocausto un toro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam dijo a Balak ponte junto a tus holocaustos voy a ir quizás Yahvé me permita encontrarlo todo lo que me muestre te lo diré y se retiró a una colina pelada Dios salió al encuentro de Balaam quien le dijo he preparado los siete altares y he ofrecido un holocausto de un toro y un carnero en cada altar. Entonces Yahvé puso una palabra en su boca y le dijo vuelve a Balak y esto es lo que tienes que decirle. Entonces Balaam volvió a él y lo encontró de pie junto a su holocausto con todos los jefes de Moab. Entonces declamó su poema. Él dijo Balak me trajo de Aram el rey de Moab de las colinas de Kedem ven maldíceme a Jacob venid denunciada a Israel. ¿Cómo he de maldecir a alguien si Dios no maldice? ¿Cómo voy a denunciar cuando Dios no denuncia? Si desde lo alto de los peñascos lo veo desde los collados lo observo. He aquí un pueblo que habita aparte no contado entre las naciones. ¿Quién podrá contar el polvo de Jacob? ¿Quién puede contar la nube de Israel? Que yo muera la muerte de los justos. Que mi fin sea uno con el de ellos. Balak dijo a Balaam ¿Qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos y tú les colmas de bendiciones. Balak respondió ¿No estoy obligado a decir lo que Yahvé pone en mi boca? Balak le dijo ven conmigo a otro lugar. Lo que ves desde aquí es solo la franja de este pueblo no los ves a todos. mal maldícelos por mi allí. Lo llevó al campo de los espías hacia la cumbre del pisgá. Allí construyó siete altares y ofreció un holocausto de un toro y un carnero en cada altar. Balak dijo a Balak ponte junto a estos holocaustos esperaré allí. Dios vino al encuentro de Balaam él puso una palabra en su boca y le dijo vuelve a Balak y eso es lo que debes decirle. Entonces Balaam fue a él y lo encontró de pie junto a su holocausto y a todos los jefes de Moab con él. ¿Qué dijo Yahvé? le preguntó Balak. Entonces Balaam declamó su poema. Él dijo levántate Balak y escucha escúchame hijo de Zipe. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de Adán para que retroceda. ¿Es suyo decir y no hacer hablar y no cumplir? La orden que se me ha encomendado es de bendecir bendeciré y no la retractaré. No he visto mal en Jacob no he visto sufrimiento en Israel. Yahvé su Dios está con él en él suena la aclamación real. Dios lo sacó de Egipto fue para él como los cuernos de un toro salvaje. No hay presagio contra Jacob ni adivinación contra Israel. Aunque digan los hombres a Jacob decida Israel qué maravilla tiene Dios para mostrar. He aquí un pueblo como león a que se levanta como león a punto de saltar no acostarse hasta que haya devorado a su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Balak dijo a Balaam muy bien no los maldigas pero al menos no los bendigas. Balaam respondió a Balak no te he dicho que todo lo que Yahvé diga yo lo haré. Balak le dijo a Balaam ven déjame llevarte a otro lugar. A partir de ahí tal vez le plazca a Dios maldecirlos. Entonces Balak llevó a Balaam a la cumbre de peor desde donde dominaba el desierto. Entonces Balaam dijo a Balak constrúyeme aquí siete altares y encuéntrame siete toros y siete carneros. Balak hizo como le pidió Balaam y ofreció en holocausto un toro y un carnero en cada altar. Balaam vio entonces que a Yahvé le agradaba bendecir a Israel. No fue como antes a buscar presagios sino que se volvió hacia el desierto. Alzando los ojos Balaam vio a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y declamó su poema. Y dijo oráculo de Balaam hijo de Bíe oráculo del varón de ojos que ven lejos el oráculo del que oye la palabra de Dios ve lo que Sada y le hace ver recibe la respuesta divina y sus ojos se abren cuan hermosas son tus tiendas o Jacob cuan bellas son tus moradas Israel como valles que se extienden lejos como huertos a la orilla de un río como halos plantados por llave como cedros junto a las aguas de su estirpe surge un héroe el reino sobre innumerables pueblos su rey es más grande que Agag su majestad es exaltada Dios lo sacó de Egipto él es para él como los cuernos de un toro salvaje se alimenta de los cadáveres de sus enemigos y despedaza sus huesos se ha echado se ha echado como león como leona quien se atreve a despertarlo bendito sean los que te bendigan y malditos los que te maldigan Balak se enfureció con Balaam se golpeó las manos y le dijo a Balaam te traje para maldecir a mis enemigos y tú los bendices tres veces vete y vete a tu casa prometí colmarte de honores ya ya ve mismo os los ha quitado Balam respondió a Balak no les dije a los mensajeros que me enviaste aunque Balak me diera su casa llena de oro y plata yo no podría ir contra la orden de llave y hacer nada por mi propia cuenta ni bueno ni malo lo que llave dice es lo que yo diré ahora que vuelvo a mi pueblo déjame tiempo futuro luego declamó su poema él dijo el oráculo de Balam hijo de bíe el oráculo del hombre con ojos que ven lejos oráculo del que oye la palabra de dios del que conoce el conocimiento del altísimo ve lo que sada y le hace ver recibe la respuesta divina y sus ojos se abren lo veo pero no en el presente lo contemplo pero no de cerca una estrella de jacob toma el liderazgo un cetro se levanta de israel aplasta las sienes de moab los cráneos de todos los hijos de setedon se convierte en tierra conquistada una tierra conquistada es ir israel ejerce su fuerza jacob domina a sus enemigos y destruye a los fugitivos de ar balán miró a malek y recitó su poema él dijo a malek primero entre las naciones pero su posteridad perecerá para siempre entonces miró a los kenitas y declamó su poema él dijo tu casa era firme caín y tu nido posado en lo alto de la roca pero pero el nido pertenece a bie hasta cuando serás cautivo de asiria entonces miró a ag y declamó su poema él dijo la gente del mar se reúne en el norte navíos de las costas de kitim se abalanzan sobre asiria se abalanzan sobre ever él también perecerá para siempre entonces balán se levantó se fue y se fue a su casa balak también se fue por su camino